señores esto es increíble 6 y 45 de la mañana y esta jodida gallina bebiendo cerveza de un chin que dejó alguien ahí mire como otra desgracia y ahí padre santo que está ya dando patas voladoras como una desgracia ay maldita cosa que pasa hay que desgracia a la gallina es como está ella faja y vino su chín de romo